Pero es que los seres humanos no aprendemos. ¿Por qué? Dicen que tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero no era la misma piedra. El tercer matrimonio no fue la misma piedra. No, no, eso otro, otro cuate, por supuesto. Pero vuelve uno a ese sitio. Y ese sí te salió peor, creo, ¿no? Ese sí salió peor. Salió muy, muy distinto a lo que yo me imaginé. Alejandro Marcos. ¿2001 te casas? Ajá. Hace ya 19 años. 19 años. Y sí, estaba yo muy entusiasmada con esa relación. ¿Y de dónde lo conociste? En un evento lo conocí. Él era dueño o director de una empresa propia de publicidad en Metepec. Y yo lo conocí en un evento que él organizó. Y ahí no pasó nada. Pero tiempo después nos vimos en Cancún. Coincidimos en un viaje. Él de negocios y yo de placer. Y ahí nos fuimos conociendo un poquito más. Empezamos a salir. Y de repente hicimos clic. Empecé a andar con él. Y yo era como muy feliz porque él tenía una manera de ser muy creativa. Vaya que, vaya que sí. Creo que era el punto más importante que me llamaba tanto la atención. Y al final, pues, sí caí en manos de un mentiroso profesional, defraudador. Me puso el cuerno también. Y obviamente hubo el exabrupto que fue lo peor de todo, la violencia intrafamiliar. Sí, varias veces. ¿Por qué te pegaba? Porque él entraba en una crisis de repente, algo le detonaba. Te pegaba por estúpido, pero ¿cuál era su motivo? Algo detonaba. Creo que muchas cosas le pasaron en su momento. Se quedó supuestamente sin trabajo, se quedó sin ingresos. ¿Quién lo manteniera? Yo. Entonces, a un hombre, cuando tú mantienes a un hombre siendo tú una mujer, aunque quiera ser apoyante, el hombre no lo tomó bien. Los hombres no toman bien eso. Se sienten miserables. Se sienten poca cosa. Digo, gracias a Dios, le digo, le pido a la vida que nunca me ocurra eso. Nunca me han mantenido. Exactamente. Pero estoy dispuesto a que mi mujer me mantenga. De una vez se lo digo en este programa. ¿Quieres trabajar y mantenerme? Adelante. Qué imbécil. O sea, aparte que lo mantenías, te pegaba. Sí, pero yo creo que son muchas cosas psicológicas que después con el tiempo fui descubriendo que pasaban. Primeramente había sido un niño abusado y golpeado de muchas maneras hasta su adolescencia, muchos años. Y posteriormente, bueno, pues, tenía también un hijo. Se divorció. También tenía una responsabilidad grande con ese hijo. Y quedarse sin trabajo y quedarse... De repente fue un quiebre económico del país. Fue una devaluación importante que se vino abajo todo lo que él en su momento trabajó. Y al final, pues, eso que yo le llamé apoyo y apoyo económico se volvió en algo que fue mi peor enemigo. Que fue el hecho de que lo hice polvorón ante mis ojos, ¿verdad? Oye, pero llegó lo peor. O sea, cuando usted piensa que había llegado lo peor... No, había una cosa todavía peor. ¿Le pegó a tu hija? Sí, la castigaba, le pegaba y la amenazaba de muerte a mi hija. ¿Y qué pasa cuando Alejandra Ábalo se da cuenta de eso? No, no me di cuenta de nada. Me dijo Valentín hace poco que eso había sucedido. Y lamenté muchísimo que en su momento no me lo haya dicho. Como para colgarlo de donde estás pensando y donde usted también está pensando, donde usted le acababa de pasar por aquí por la mente. Ahí debieron haberlo colgado usted. Sí, fue algo difícil. Sí lo superamos las dos como mujeres. Ella en su corta edad y yo en mi madurez. Pero creo que eso marcó nuestra vida muy fuertemente. Yo cuando hablo con una mujer que defiende como la gran mayoría, la gran mayoría de las madres mexicanas a sus cachorros, me desbarato, no puedo. Te felicito. Gracias, Gustavo. Así tienen que ser las cosas.